Hola chicos, soy la gata vegana, bienvenidos a un atro tú mismo, donde hoy vamos a hacer cositas también, sobre todo, un poco enfocándonos a cobayas y conejos, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar a hacer un pasadizo de una manera hiper fácil y súper económica, ¿vale? A ver, no es que quede muy vistoso, un poco, pero lo podéis hacer que quede vistoso, ¿vale? Yo he cogido una caja, como veis, esta, que era de no sé qué, unas de tunas o de algo por el estilo, le iba a una tapa y una cita, que la tapa y le las haya usado para algo, que os habré enseñado en alguna cosa, ¿vale? Y como vi que era alargado, digo, ah, perfecto, para hacer un, para las cobayas, como no tenía la tapa, tampoco, y dije, bueno, la verdad es que si pones tapa a lo mejor se van a estar cagando y tal, pero bueno, la tapa ya la había utilizado para otra cosa, y entonces dije, bueno, pues le doy la vuelta, ¿vale? Tiene el techo, y les hago unos agujeros aquí, ¿vale? Les hago un agujero aquí y otro aquí, que ya por cierto, se han roto de darse golpes, los gatos lo tiran, normal, las cobayas son muy distintas a los gatos, todos los gatos pues trastean mucho. Entonces, yo lo que hice, este la verdad es que es un plástico que se rompe bastante, pero bueno, hice lo que pude, pero ya veis que es muy fácil con un cúter hacer unos agujeros, y luego con calor, con un mechero, con cerillas, niños no lo hagáis, quemamos un poquito el borde y aplanamos, ¿vale? Vamos dándole, la aplanamos, para que se quede redondeado y que no se puedan cortar. Cualquier elemento punzante, como este que tenía aquí un plástico, pues yo se lo corté y lo quemé para que se redondeara, ¿vale? Bueno, directamente, para que no hubiese nada, para que no se cortase. Entonces, durante mucho tiempo, esto fue un túnel, bueno, sigue siendo un túnel, pero, dadas mis necesidades actuales, con los cuatro gatos aquí en la habitación y tal, como necesitaba un poquito más de espacio, lo que hice es combinar dos cosas, combinar esto, que es un túnel, que lo vais a hacer también con cajas de cartón, ¿vale? Ya veis que es súper fácil, pero es que allá les va a dar igual, o sea, les va a gustar igual. Lo único que, por ejemplo, el plástico os va a durar más y la de cartón se la van a comer antes, ¿vale? Pero les va a molar igual, que si se lo compráis comercial, o sea, es así. Son así los bichos, por suerte, ¿no? Pues bueno, yo cogí, y ahora que tengo menos sitio, necesito los rascadores de los gatos, los juguetes de los gatos, mil historias, ¿vale? Les combiné su camita, que tenían, eso es una gama que sí, bueno, algún día daremos alguna, esta no es, esta es de las que venden, pero algún día podemos hacer camitas estas, que es algo fácil. Entonces yo cogí y dije, vale, pues aprovecho y meto la camita aquí dentro, y así lo que tengo es una cueva-cama, ¿lo veis? Ellas se meten tanto para jugar, haciendo de cueva, como para dormir, y además les gusta mucho dormir ahí, porque como se sienten protegidas, se sienten refugiadas, les gusta dormir ahí. Así que esta es una idea de pasadizo y de cama a la vez. ¿Qué os parece? A los gatos también les gusta, ¿eh? También se meten. Esta idea sirve también para chinchillas, para conejos, para hurones, ¿vale? Seguro que también les gusta. No sé, para, bueno, todo tipo, los roedores, todos los roedores les gustaría. Y no sé, seguro que me dejo algún bichillo más, que le molan, pero bueno, en este tamaño principalmente para hurones, conejos, conejos que sean pequeños, que no sean muy grandes, para cobayas, para chinchillas también que no sean, sino son muy grandes. Si no, deberéis de adoptar el tamaño de la cueva-camita, ¿vale? A más pequeño o más grande, según como sea el animal. Así que aquí os he dejado otro de mis inventos súper baratos, pero súper eficaces, ¿vale? Y a nadie. Espero que os haya dado muchas ideas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.